Hola, soy Chape Carlos de ALSLV Bienvenidos a un nuevo video donde veremos como instalar el SP8266 Arduino Como habéis visto, como habéis visto por todos lados El SP es una gran revolución en la tecnología Y es un microcontrolador muy, pero muy interesante Que debes empezar a utilizar Y te recomiendo mucho que empieces a buscar diferentes fabricantes Hay un montón, desde chinitos, a smartphone, entre arduino también entrando Vamos a ver como puedes agregar este plugin extra a nuestro arduino Para poder programar estos microcontroladores como si fueron arduino Por lo cual podemos usar todo el conocimiento que tengamos ya anterior Que hemos usado con arduino IDE Para eso primero tenemos que instalar el arduino IDE El arduino IDE podemos descargarlo perfectamente en la página arduino.cc Que la pueden encontrar en la descripción Descargamos el software en la página Y están muchas versiones disponibles para poder descargarlo Recomiendo descargar la versión más actual que está ahorita disponible Que es la 1.8.11 Vamos a software, descargar Y aquí podemos bajar un poquito y ver aquí las opciones que tenemos disponibles No recomiendo instalar la versión si están en Windows La que dice APK O la que se encuentra en la tienda Misteriosamente siempre es la más antigua y tiene muchos errores Por lo cual si pueden evitarlo, eviten esta versión Pueden instalar la versión instalable o ejecutable para Windows También está la de Windows que yo usaré Y la de Mac Todas son similares, cada una con sus diferentes cosas Pero todas se usan de manera normal Después de abrir el arduino IDE tenemos una pantalla similar a esta Que tenemos ya líder y puede empezar programar Pero tenemos que agregar el addon o el extra para poder tenerlo instalado Pero tenemos que buscar en internet Arduino SP8266 Al buscar esto nos dará el repositorio oficial Que es el de Arduino SP Que es este Al entrar al repositorio podemos encontrar las versiones Como está la comunidad en que están trabajando Y diferentes cosas Si bajamos un poquito Encontraremos una forma de instalaciones Hay múltiples formas que nos recomiendan ello para instalar Usaremos la más fácil que usando el Arduino IDE Para poder instalarlo Que usando el Board Manager Aquí entramos Nos dice que necesitamos esta URL Que voy a copiar Que es la versión estable Actualmente la versión estable es 2.6.3 Del SP Arduino Vamos a nuestro Arduino IDE Vamos a la parte que dice Archivos Preferencias Y en la parte de abajo de la ventana esta Hay una de las luces URL adicionales Y no tenemos nada Podemos pegar perfectamente aquí la URL Que acabo de copiar Y si tenemos algo Pongamos una coma Y pegamos después de eso Esto es para tener múltiples lugares Para poder descargar Otras placas extras Le damos OK Nos vamos A herramientas Placas Gestor de placas Esto va a tardar un poquito Mientras descarga de internet Cuáles son las placas disponibles En este caso Va a agregar la del SP8266 Y voy a buscar yo SP8266 Le doy enter Y me da aquí la opción Yo puedo instalarlo Lo voy a instalar Esto va a descargar de este internet Para poder descargar esto Y lo tendrá ya listo En nuestro sistema operativo Como está instalado Vamos a cerrar esto perfectamente Y venir arriba En herramientas Vamos a placas Y va a aparecer ahora Extra de las que teníamos Ya anteriormente instaladas Los SP8266 Como se dan cuenta Aparecen todos De diferentes fabricantes Aquí debemos escoger O el genérico Si no tenemos Ni un fabricante específico O si tenemos uno de Spark O otro fabricante Como Adafood Es escoger la placa correcta Que necesitamos en ese momento En mi caso Puedo coger el SP8266 Si están en Linux Y no les aparece el puerto Revisen nuestro tutorial De cómo instalar Arduino correctamente En Linux Que está ahí arriba En la descripción Si están en Windows Posiblemente no estén instalado El driver FTD El driver FTD Es un pequeño Mi controlador Que se puede Transformar de USB A serial En Windows No viene por defecto instalado Puedo ver Vayan a ver también Este tutorial Que está aquí En la parte de arriba Para poder ver Cómo se instala Después de haber iniciado Ya tenemos aquí Nuestro Arduino SP Y podemos programar Perfectamente Como cualquier otro Arduino Si este video Le ha gustado Denle mano por arriba En YouTube Suscríbanse Y esperen muchos más videos Como este Muy pronto en el canal Soy Chepecarlos De iLSLV Nuevo próximo video Adiós Uy Primer video En el nuevo set ¿Qué les parece Pueblo? Comenten en los comentarios Debajo Hum ¿Qué les parece Gracias por ver el video.